...de Palacio, los principales franjes pedánicos de los jovencitos que fueron los parte del alumnado de la Escuela José Luis Miguel Reyes, de la Comunidad de Palacio. Bienvenidos y bienvenidas. Ya tenemos, haciendo su entrada, a la escolta de banderas del Centro de Educación Meles Unido de la Ventana Superación Colocida. En carrera, nuestro mayoría de institutos. En ese caso, en el Centro de Educación Meles Unido de lamandad Superación Colocida. Y luego las maneras de las que fueron inicialmente las cinco provincias centroamericanas que en una fecha como esta, pero del año 1821, lograron la independencia política de España. Ahora ampliada con la República de Panamá y la Cierta República de Benítez. Así que démosle un fuerte aplauso a la escorta de Banteras de Superación Santa Lucía. ¡Tiempo a dos! ¡Farco! ¡Tiempo a dos! ¡Farco! 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 Muy bien, también hace su ingreso la señorita independencia de nuestro centro educativo. ¡Farco! 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 La señorita Katy Díaz, que acompaña a su caballero, Don Fernando. ¡Farco! ¡Farco! Su ingreso a esta plaza municipal. ¡Démosle también a ellos un fuerte aplauso! ¡Farco! 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 Gracias. 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 Ahora a la izquierda... Far. la inteligencia académica representada por un pequeño grupo porque el resto está distribuido en los diferentes grupos que hoy son parte de esta generación colectiva. Por eso vemos con la cinta distintiva inteligencia académica a ver el pollo que se les corta de banderas pero vamos a ver en cada uno de los otros grupos se conviven en la mochina a ver la representación de los niños es la universalidad para acá no se va a interrumpir ¡Voy a la patina! ¡Voy a la patina! ¡Voy a la patina! ¡Voy a la patina! La presentación es el círculo octavo y noveno grato ¡Voy a la patina! 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 Mateo 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 ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ahán? PS. Este esinenza ¡Vame! Ahora está como ya se hicieron, ahora está como ya se hicieron. Ahora ingresan las pavillonas, una muestra de la belleza de nuestro municipio y de esta energía suma edil, que pretendemos formar de la mejor manera en Superación Santa Lucía, en la máxima casa de estudios de nuestro querido municipio Santa Lucía. Ya asoma también la banda de guerra de Superación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.